Empate, festejado por la gente de los Andes y sufrido por los mendocinos. Y en la revancha, nuevamente con campo pesado, bajo la lluvia, en el Gallardón, los Andes empezaba a forjar su camino hacia el ascenso. Apenas comenzado el partido y Rubén Darío Ferrer que festejaba de esta manera su gol. Se había hablado mucho en la semana el técnico Luis Blanco de Independiente Rivadavia acusó a este equipo mil rayitas de antifútbol para demostrar lo contrario. Rubén Ferrer armó una muy buena jugada por derecha, se fue haciendo la diagonal hacia el centro y definió Bárbaro, los Andes se ponía 1 a 0 y manejaba el partido a su gusto. Ya sobre el final del partido, en tiempo adicionado, una nueva aparición de Rubén Darío Ferrer para decretar el 2 a 0 inapelable y el paso a la segunda instancia de los Andes buscando el ascenso. El festejo de Ferrer que se zambulló en el barro de Lomas. El festejo y el delirio de toda la parcialidad lomense bajo la lluvia, los Andes ganaban el Gallardón y Luis Blanco, el banco de suplentes y algunos jugadores mendocinos que no se la bancaron y que generaron un desorden de proporciones. Una lástima que siempre haya alguien que tiene que arruinar la fiesta de unos muchos. Luis Blanco no supo perder Independiente Rivadavia, no supo cómo bancarse esas declaraciones previas. Los Andes con buen fútbol lo derrotó 2 a 0, lo dejaba Almir Rayita sin nasta, una decisión de Bonchanino que nunca entendimos, pero Los Andes seguía jugando y el equipo mendocino se iba de vacaciones. Algunas discusiones y luego el final del partido y la victoria de Los Andes frente Independiente Rivadavia de la provincia de Mendoza. En segunda fase el rival iba a ser Almagro. Primero como visitante en José Ingenieros y Los Andes nuevamente contando a su favor con la ventaja deportiva. Ya había quedado atrás el sabor amargo de aquel empate 3 a 3 con Quilmes. Los Andes se había recuperado con Independiente Rivadavia de Mendoza.